El Hotel Ulises ha acogido la segunda feria de movilidad europea impulsada por la Cámara de Comercio, que tiene el objetivo de difundir las posibilidades que existen para que los jóvenes ceutíes puedan adquirir formación y experiencias laborales en Europa. Los objetivos principales son dar a difundir a los jóvenes de Ceuta las posibilidades que hay para que puedan realizar estancia en el extranjero, formándose o trabajando con el objetivo último de mejorar su empleabilidad, abrir sus conocimientos, que conozcan a otros mundos y enriquecerse personalmente. A lo largo de la jornada se han celebrado numerosos talleres y ponencias con temas variados centrados en la preparación del joven para la movilidad. Todos son interesantes, hay una dedicada a cómo tienes que acostumbrarte o cómo vivir en Europa, qué mentalidad tienes que llevar, otra pues como por la tarde muy interesante sobre cómo pasar los procesos de selección, cómo afrontar a bajo una videoconferencia de entrevista que te hagan en un país, de otro país antes de que vayas. O la primera en la que te van a explicar cuáles son las herramientas que tiene la Cámara de Comercio, por ejemplo, para que te puedas ir al extranjero a realizar prácticas. La Casa de la Juventud, además de impartir uno de sus talleres, ha dispuesto un stand en la feria desde el cual han informado de las opciones que ofrecen para formarse en el extranjero. Los programas estrella, porque es el de los campos de voluntariado juvenil, que antiguamente se llamaban campos de trabajo, por eso vamos a decirle al joven para recordarle el por qué hemos cambiado el nombre, y con ello lo que queremos es que el joven tenga movilidad por el territorio nacional, pero también movilidad en los campos internacionales, y que es una experiencia que te puede servir sobre lo que has estudiado, simplemente por relacionarte con otros jóvenes, por practicar el inglés, y después vamos a presentarle el programa Erasmu Plus. Erasmu Plus es un programa que llevamos en el que se va a trabajar el voluntariado juvenil. Es una de las numerosas entidades que han colaborado con la Cámara de Comercio para hacer posible esta segunda feria de movilidad, que tan buenos resultados dio el pasado año. La Fundación 11 e Inserta, que también tiene programas específicos para personas que sufren discapacidad, o también la universidad. La feria se ha prolongado durante todo el día, clausurándose a las seis y media de la tarde, después de que más de 200 jóvenes hayan pasado en algún momento por sus stands y participado en sus talleres.